¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo una tarjeta de navidad muy sencillita, muy bonita, para hacer en un ratito. Y sobre todo si tenéis que hacer muchas, es ideal. Pocos materiales, algunos típicos de scrapbooking, pero fácilmente sustituyables por lo que tengáis en casa. También quiero recordaros que bajo este vídeo hay un botón que pone Mostrar más. En él podéis encontrar la cajita de descripción, donde veréis la lista de materiales y herramientas utilizadas, las medidas y también mis redes sociales, por si queréis hacer vuestra nueva versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo. Y si además veis un gran botón rojo que pone Suscribirse, haced clic en él y en la campanita de al lado, para apoyar este canal y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo. ¡Vamos a ello! Para hacer nuestra tarjeta navideña, empezaremos extendiendo un poquito de nubo o pintura acrílica o tinta Distress, por ejemplo, con un stencil, este que yo tengo aquí, que es un fondo de estampería, lo haremos sobre una cartulina de 9,5 de ancho por 14 de alto. Y yo lo voy a hacer con una servilleta. ¡Vamos a ello! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este marroncito claro, bueno marroncito con lunares blancos. Gracias por ver el video. 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 Ahora lo situaremos un poquito hacia la derecha y hacia arriba. Y por detrás lo fijaremos con cinta de doble cara. Con un trocito. Antes de pegar un cartón por detrás para darle un poquito de relieve sobre nuestra tarjeta. Si queréis podéis pegar toda la cartulina. Yo simplemente le voy a dar un puntito en la parte del lazo para que quede fijo y no se mueva. Ahora tengo aquí preparado. Ahora voy a hacer la base de la tarjeta. La cartulina 4, 21 por 29,7. La parto por la mitad, ya lo tengo marcado. Y también marcamos el doblez, que lo podéis hacer con regla y plegadora. Ojo a la tabla. Una como la escorpal, por ejemplo. Lo marcamos a la mitad, que es el 10 y medio. Y lo doblamos. Volvemos a marcar. Y si hay algún corte que ha quedado un poquito levantado, pues le damos también con la plegadora. Y veis por aquí, pues como me he torcido un poquito, pues lo voy a arreglar ahora. Y ahora le pegaré encima, pues la tarjeta que hemos preparado. Y lo haré tú con doble cara también. Lo podemos hacer con taqui, ya que es todo cartón, pero es más fácil que se pueda arrugar. Entonces con la cinta doble cara va muy bien. Hasta aquí tendríamos una tarjeta válida para cualquier tipo de celebración. Y vamos a dar el toque navideño con un troquel. Que esto es unas velitas con ramas de acebo, bueno, hojas de acebo y unos frutos. Y voy a utilizar dos cartulinas metalizadas de efecto espejo. Estos son de la marca MP, la podéis encontrar en cualquier bazar y también en Amazon. Es un paquete que lleva cuatro hojas. Lleva azul, plateado, dorado y rojo. Entonces, vale, muy bien, pues son cuatro hojas. Y nada, voy a troquelarlo. Y luego mezclaremos lo que es el borde, que será en rojo. Lo rellenaremos con las piezas que nos saca en dorado. Lo más difícil de la tarjeta, porque sobre todo estas piezas de aquí son muy chiquititas. Pero bueno, queda muy gracioso. Lo más difícil de la tarjeta. Lo más difícil de la tarjeta. Gracias por ver el video. 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 Bueno chicos y chicas, hasta aquí nuestra tarjeta navideña, preciosa, sencilla y muy vistosa. Aquí escribiríamos lo que queramos, felicitamos a todo el mundo. También os presento una versión en plateado, creo que es incluso más bonita todavía. ¿Veis aquí los dos tonos de marroncito, nada, animaros a hacer muchas, muchas gracias por ver el video y hasta muy muy pronto. Adiós. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video.